pues vamos a ver un segundo a ver si va bien la transmisión estoy bien ahorita cabrón un momento el canal perfecto se me oye y se escucha bien el ordenador vamos a darle caña coño dónde estás que me he ido aquí pero por aquí tú sabes que quiero por desgracia no sé con dana pero me he cambiado de idea tendrás las armas de las instalaciones pero no sus secretos y deben protegerse sobre todo la zona de contención contención los flot por qué tú y yo sabemos que hay cosas peores que los flot en este anillo no no es posible que sepas que así que al final has venido a por mí por qué haces esto john porque no quieres entenderlo el sello no debe romperse los castigados no deben ser liberados es innegociable no hay otra opción reconsidéralo las consecuencias de tu petición vuelve a tu invernadero monitor qué significa eso que puede ser peor que los flot nada bueno búscanos una salida voy fuera recuerdas cuando dijiste lo de nuevas y peligrosas pues tenías razón atención refuerzos estoy tardando más de lo que pensaba algo está apoderándose de los sistemas locales hostia como un mamata me ha matado de una hostia en el aire en el aire en el aire venga y yo pude de es cuando dijiste lo de nuevas y peligrosas pues tenías razón os no 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 ah vale pero me mató por lo que no me lo he matado porque me lo he matado lo hace Porque esta gente me ha quitado mucha vida. Refuerzos enemigos. Estoy cargando más de lo que pensaba. Algo está apoderándose de los sistemas locales. ¿De dónde salen todos estos skimmers? Así es como los llamamos. Bueno, también estaba la opción de pulpar con los voladores. Skimmers, entonces. Toma ya. ¿Esto es para salir volando? ¿Esto es una trampilla para salir volando? Digo... No. ¡Esto es para salir volando! ¡Esto es para salir! ¡Esto es para salir volando! ¿La puerta? ¡Fuera fuerza! ¡Oh, eh! ¡Que no le daba! ¡Listo! ¡Ven a por mí! Estoy jugando al Battlefield y también utilizo un asfalto que lleva el gancho Cuando accedí a la fuente, algo se desbloqueó, algo importante Cortán estuvo aquí hace seis meses Sentí lo que ella sintió cuando llegaste Alegría, miedo y dolor ¿Está de comer? Ya estoy... estoy hartito ahora Otro marine muerto Un módulo de propulsor, maniobras evasivas a la carta A ver... ¿Quién eres tú? Escaneo listo, Spartan Theodore Sorel, experto en armamento especial, murió hace trece días como Makovic ¿Culpable? Bruto, más de uno, quienes quiera que sean, no son unos aficionados Cuatro y el cero para activarlo Cuatro y el cero para activarlo A ver, programador, analizan maniobra evasiva Ah, para esquivar ataques Cuatro para esquivarlo Estar andamos núcleo de Spartan, eh ¿Y con cuál lo utilizo? Ah, con las cubos Ah, con las cubos Ah, con all nine Ah, con todos Ah, no me enganche No, man que charts No, 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 cuando te da No, no no, no Solo te largo No, no 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 es igual. Estaba intentando... Pero no, claro. La granada... ¡Oh, puta! Lo despelleja tú. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué torpecido, tío! Porque no le iba dando a radar para ver dónde estaban las cajas. Jefe, la plataforma. Hemos llegado tarde. Aún no. Han venido para morir. ¡Fuera de mi camino! ¡Lo he puesto como jefe de guerra! ¡Masaré! ¡El tiempo de la humanidad! ¡Oh, yo creía! Estaba muy convencido que me lo cargaba de una hostia, tío. Mira, ya había tres módulos ahí. Jefe, la plataforma. Hemos llegado tarde. Aún no. ¡Oh, no! ¡Mando de vida! Ni tan mal, ¿no? No han sido persistentes. Mataron al Spartan solo. ¡Márame! Negativo. Sus asesinos siguen activos. Me costó trabajar al principio, pero después... Bueno, ahora no sé qué tengo que hacer. Voy a buscar aquí... ...si hay alguna... ...alguna caja. No. Yo digo alguna caja porque aquí, cuando le das a... ...mejoras... Añade una segunda carga. 20% de recarga. Bastante potencia del propulsor, lo que permite trasladar el mal leje más rápido. Y añade un efecto de camuflaje al propulsor, lo que dura 4 segundos. ¡Ah, qué hacienda! Protección inmediata. Este es lo del muro, este que... ...que contamos en el episodio anterior. Este ascenso nos lleva de vuelta a la superficie. No tiene sentido. ¿Quién bajaría aquí solo para matar a la monitora? La monitora protege el anillo. ¿Para qué matarla? Ni idea. No tiene cuidado, lo que muro porque lo ha Nuclear. No tiene sentido, lo que no lo hacía. ... Mostraos. Sé que me habéis seguido. No somos enemigos. ¿Y mira pesimista? Tenía algo que requería. Te conozco, reclamador. Pero escucha. Tú no eres el futuro. ¿Vas bien, jefe? Intento desbloquear la armadura. Pon más ganas. Las mentiras de los Forerunners se han acabado. Yo soy la emisaria de la verdad. Encontraré a los infinitos. Y ascenderá. Ahora. Lo sé, lo sé. Tres. Comienza la reforma. Dos. Uno. ¡Vamos! Dos. Gracias por ver el video. 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 A lo mejor están dentro de esa cosa. Vamos a averiguarlo. ¡Destruir ese vehículo blindado! ¡Destruir ese vehículo blindado! Golpear, lanzar granada, recargar, cambiar de arma, V. ¡Destruir ese vehículo blindado! ¡V, a ver si es la V. ¡No! Este me gusta más porque este no hay que cambiar... Este no hay que cambiar de arma, Nina. ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Eh! ¿Qué ha quedado vivo? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que tú lo sepas! ¡Que tú lo sepas! ¡Venga! ¡Venga, vámonos! ¡Va! 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 ¡Me voy un poco para acá! ¡Perfecto! ¡La armadura! ¿Por qué por aquí hay algo, tío? No me cuadra que haya aquí tanta gente, tío. ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Cómo corre, tío! ¿Qué? Bien. ¡Mejor tú que yo, amigo! ¡Está aquí! ¡Se volve a cubierto! Se parece igual. ¡Me dio un duende desmajo! ¡Cómo te atreves! ¿Que de allí me están apuntando a mí? ¡Me da ahí! ¡Se veen! ¡ укawia Tools! ¡Oh! ¡Me da ahí! ¡Los statos! ¡La Team... ¡Buenos statos deandares! ¡Tă veí os pastado! ¡ halos statos estcerами ¡ALIOS s expedientes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay, hay, hay un... ...un módulo, tío. Que voy a ver una cosa... ...un segundo... ...mejoras... ...tres, y tengo el escudo a tope... ...tres. Esto dice, lanza una propulsión Una banda de choque Pulsado El cuerpo a cuerpo mientras avanza Vale, los electrocutas Básicamente El francotirador Lo que voy Desbloqueando, es como si fuera un pase de batalla Bueno pues Objetivos Caído en acción ¿Este qué? Valkarus Valkarus capitán Caído en acción, caído en acción Vale Después los tendré que buscar Aquí arriba hay ¡Adiós! 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 ¡Buenas! ¡Nueva venera del ritiro! ¡No! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Suscríbete! ¡Eh! No, 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 mala idea Venga, voy a coger el otro arma y me voy a enfrentar ellos ¡Oh, no! Joder, tío Pues... Te digo una cosa, si esto, si la moto no se lo carga Voy a darle un poco con la moto y después le voy a dar con el arma ¡Suscríbete! ¿Cómo me los cargo, tío? ¡Suscríbete! Voy a tirar... Esto lo tenía que haber buscado antes Aquí, mira Lo he cargado ya Bien, ¿no? Para entrar hay que alimentar el ascensor El protocolo no parece desterrado Es más resistente de lo que esperaba Problemas Ninguna Qué chula, ¿no? No No Si Ya, joder. Bienvenidos, bienvenidos. Oh, hola. Soy Resolución Asistente, submonitor de esta instalación y fiel sirviente de Pira Pesimista, quien debe de sufrir una indisposición ya que me han activado. ¿La habéis visto? Vaya. ¿Quieres decírselo? Decirme que... El monitor ya no está. No. ¿Está? ¿Ha desaparecido? No nos culpes. ¿Seguro? Nosotros no fuimos. Bien. 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 Por un segundo pensé que a lo mejor eres hostiles. Como podéis ver, la torre se ha desplegado con éxito. Por aquí. Entiendo que queréis ver la plataforma de observación. ¿Ves? Parece amistoso. Ya lo veremos. ¿Has dicho algo? ¿No? Venid, venid. Hay mucho que ver. ¡Vaya día! ¡Vaya un día! ¡Sí! Lo siento. Debería haberse activado el portal. Un momento. Por favor, entrate en el portal. Por favor, sí. Falta algo. Ah, sí. Un puente. Un momento. Procedamos. Es muy emocionante. Pronto se enviará la secuencia y podrá comenzar la reforma. Estoy subiendo. Ya estamos aquí. Como veis, estamos preparados para comenzar tan pronto como... Os ruego que me disculpéis. Ahora vuelvo. Llévame a ese terminal. Ah, no está tan mal. El fin de la estructura es simple. Reconstruir el anillo. Bueno, concretamente, crear los materiales de reparación. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Es tan bonita que... Los desterrados, lo siento. Me he despistado un segundo. Aquí hay mucho que aprender. Apágalo. Para siempre. ¡No, no, no! ¿Qué estáis haciendo? Esto es intolerable. Se suponía que no eréis hostiles. Estás imprimiendo varios protocolos. No. ¡Por fin! ¡No tienes detención! ¡Estoy al descubierto! Siempre tengo repuestos ¡Nadie romperá esta instalación! ¡Detente, por favor! ¡Debería recortarnos! ¡Esto es de lo que le aseguro que no es más que un leve inconveniente! ¡Es una libanía de lo más pesada! ¡Estás dañando mi exoestructura! ¡Espero! ¿Voy a detener tus temporadas del demonio? ¿Qué problema tiene esta construcción? Yo puedo repararte. ¿Y tú? ¡Me gustaría mucho incinerarte! Muestra respeto por la tecnología superior ¡Por fin, tu armazón del demonio! ¡Ajustando los modelos predirigiendo la energía disponible al cañón de rayos! ¡No tengo pares para que pueda incinerarte! ¡Si me ha de ser favor! ¡Deja de interferir inmediatamente! ¡Por favor! ¡Señor nourricce! ¡ prepare! ¡Bien! 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 ¡Ahora a limpiar! ¡Oh dirty! ¡Ahora a limpiar! ¡Qué cabrón! Venga, ya lo, tenía muerto tío ¡Bien! ¿Estás deparado? Quédate quieto, 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 quieto Joder, qué broma, tío Te hacéis mucho daño, pero esta no vale para esto, vale esta ¿Qué estoy? Pues espérate ¿Dónde está lo de las armas cinéticas, tío? Me lo he pasado ya, ¿no? Esta aquí, esta aquí Demuestre respeto por la tecnología superior ¡Tienes que hacer eso! ¡Estoy al descubierto! Rejustando modelos, incluiré variables nuevas ¡Debo ya que al final! ¡Eco! ¡Eco! Me confié y digo... Me lo cargo antes de que me incineré ¡Me incineró el líder! ¡Eco! 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 Tengo buenas y malas noticias! ¿Cuántas? Vale, pues vamos con las malas Muchas Hay como nueve No, diez torres Y no para de desplegar más ¿Activas? No No de momento Parecen esperar una secuencia de inicialización Algo está inundando la red Tratando de iniciarla Pero se resiste ¿Por qué? El protocolo que desencadenó todo esto No era del todo correcto Funcionó Bueno, inició el proceso Hay algo más No puedo apagarlo sin más Pero puedo borrarlo de la red ¡Claro! Buscaré el origen del ataque Solo tengo que... Espera ¿Es seguro? Vamos, soy yo Un programa de infiltración para... ¿Quién eres? Ups Creo que sabe que... ¿Cómo puedes hacer algo así? Desconéctalo Dame un segundo para llegar Ya Listo ¿Por qué no te fías? ¿Qué ha sido eso? Puede que desconectarlo no fuese buena idea Tenemos que irnos Ya Extracción inmediata en mi ubicación Dios mío Así lo tuvo, ¿verdad? Ya Ya voy, ya voy Vamos Vamos Abre Vamos Carga las ubicaciones de las torres Todas Todas Coordenadas recibidas Parece que alguien ha marcado 42 nuevas ubicaciones Lo cual sería una locura, ¿no? ¿Esta? Fue el origen del ataque ¿Ataque? ¿A qué se refiere, jefe? Es que todos quieren matarte Pues sí, eso parece Ah, espera Era sarcasmo Es gracioso, me cae bien Estoy muerto Debe ser así Esto es un castigo, ¿no? ¿Aviso? 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 Es la muerte ¿Aviso? 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 ¿No? No, 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 no Esto no puede ser ¡Aterrizaje de emergencia! ¡Aterrizaje de emergencia! ¡Aviso! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡No soporto esto! ¿Estás? Respira. No, tú no me das órdenes. No me digas nada. Vamos. ¿Me estás escuchando? Cuento tres cañones antiaéreos. ¿Tres qué? Aquí estarás a salvo. Oh, ¿con qué a salvo? ¿A salvo? Yo he estado a salvo desde que te encontré. Yo te encontré, ¿te acuerdas? Estabas solo ahí fuera y seguirías allí si no fuese por mí. Creía que ya me iba a casa. No tendrás casa si no paramos a los desterrados. No pares de decir eso. Nos superan y tienen más armas. He visto varios cóndor por allí. Voy a encontrar uno capaz de atravesar el desdíespacio. Y cuando acabes con esto, nos iremos de aquí. Bien lejos. Espera aquí. Oye, oye, vale. A ver, ¿qué puedo encontrar? Primero los cañones. Cuando vuelva, buscaremos lo que quieras. Juntos. Vale, grandollón. Ahí hay una torre. Un segundo, que quiero ver una cosa. Ay, Dios mío. Es que hay una torre porque estoy escuchando... Puedo verlo. Acaba con él. Avatar. ¡Aniquílalo! ¡Aaah! Ahí está. Venga, sí. Tengo aliados. Aliados importantes y poderosos. Y si creíais que estos últimos seis meses han sido malos... Bueno, y ahora un paseíto por el campo, ¿no? A ver, mejora el mapa táctico. Vale, tengo que ir atrás. ¿Atrás? ¿Qué es atrás? ¿Atrás está mi nave, no? Quiero que haga algo aquí. No, para allá no. ¿Para allá? Un poco a la derecha. Aquí. Perfecto. Un poco a la izquierda ahí. A ver, es por aquí. ¿Es por aquí? ¿Cuál es? ¿Eso? Pues cuando hay una mierda de esta también hay una caja amarilla por aquí. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¡Sacar al demonio! ¡Veículo con presa adentro! ¡Mira que es una caminada! ¡Mira! 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 No, no, esas son armas, tío Yo creo que era una caja y no, no, son armas Hijos de puta, tío Vamos a ver, es uno que se está escondiendo Al guarro Hijos de puta No, no, es uno que se está escondiendo Espera, espera, espera Voy a chuparla Bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver Aquí no sé lo que tengo que hacer, tío Oh Ay, Dios Soy un mongolo cúbico No, no, es uno que se está escondiendo No, no, es uno que se está escondiendo Vale, pero no sé qué es lo que tengo que hacer aquí Cabrón la puta Objetivos Bases de datos Batería, batería, batería Vamos a otro lado Vamos a otro lado porque Aquí no hay nada Pelican abatido Vamos a esta batería Allí Veamos Un güc fusion Un güc yo por aquí Ok. Ah, vale, vale, vale. Es la Q, es la Q. Oh, puta. Voy a mirar a ver si hay alguna caja de esta de mejoras. A chuparla, venga. Allí hay una torre. Oh, puta. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otia! ¡Tengo que ir mirando para él, tío! Si me caigo Hijo de puta Que es más duro tío morir que Vamos a recoger el núcleo esparta Espérate Mejoras Con tres tengo esto Voy a ver como va contra Contra esta gente Vamos a recoger Cojo granadas. Cojo granadas. Cojo granadas. Cojo granadas. Cojo granadas. Esto es que le está haciendo daño ¡Hombre! Voy a probar con este ¿Se ha muerto también? Mira, pues solo si ha faltado esa Voy a quitarme esta, tío No voy a tomar ni una bala Voy a ver si Por aquí abajo puedo acceder a Aquí no puedo acceder a nada A ninguna parte Para arriba Aquí no puedo acceder a nada ¿Cómo accedo al interior, tío? De la mierda esta No puedo acceder a nada ¡No hay recompensa! ¡No para volar! ¡Arribales, que no volar! ¡No! ¡No sabrás igualar mi hijo! ¡No hay recompensa! ¡No hay recompensa! ¡No hay recompensa! ¡Allí! ¡Míralo, tío! ¡Hostia, tío! ¡Qué difícil! Un ascensor gravitatorio. Vamos, que tenemos que desconectar este cañón. Conéctame y me ocuparé del cañón. ¿A esto lo llaman seguridad? Por favor, agárrate, yo me encargo. La UNSC Perdió esta guerra Hace meses. Nuestro pueblo Está muerto. Perdido. Cazado. Derrotado. Por mí. Te diría que fue difícil. Pero no fue así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un paso por delante! ¡Siempre! ¡El anillo ya está bajo nuestro control! Pronto. El auditorio también no está. La emisaria y los desterrados tienen el mismo sino. Y es luchar juntos para cumplir la voluntad de Atreox. Pero... Sin desafíos. Me ha ocurrido. Vacío. Harto. Y solo. Pero... Ahora... Estás tú aquí. Esta... Es mi última lucha. Una gran prueba... De leyendas. Nuestra historia... Nos superará a ambos. Enciende la llama de tu corazón, Spartan. ¡Pelea duro! ¡Lucha! 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 Gracias. Jefe. Esa palabra. Auditorio. Esperaba que tú tuvieses la respuesta. Soy nueva. ¿Recuerdas? Vale. Todo listo. ¿Ahora qué? Ya está el cañón expuesto. Destruye y activa el fusil. Bien. Salgamos de aquí antes de que comiencen los juegos artificiales. Los desterrados se están movilizando a lo grande. El tiempo apremia, jefe. ¿Cuánto falta? Un cañón fuera. Quedan dos. Se nos acaba el tiempo. La emisaria y los desterrados comparten objetivo. Rebarar el anillo. ¿Por qué? Tal vez también quieren volver a casa. Algo mental. ji surface molto famoso. Esto sí. Acércate más. No te tema. Voy fuera de mi vehículo bestial humano. Tiene mi vehículo y ya dep rueас. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Beso? ¡Suscríbete! Bueno, venga Ha llegado mi mujer Eh, espérate Busca una fuente de energía que active el ascensor de este cañón ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes ganada! ¡No tienes ganada! ¡Sigue luchando! ¡Ahhh! ¡No tienes ganada! ¡No tienes ganada! ¡No tienes ganada! ¡No tienes ganada! ¡Vengo para acá! ¡Hago así! ¡Pam! ¡No morir! ¡Qué herpes! ¡Ahhh! ¡La presa! ¡Fuera de ahí! ¡No vas a luchar! ¡Fegres poco! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera, no! ¡Fuera! ¡Fuera, no! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Nuclear Spartan! No hay nada más, nada más. Vamos a ver mejoras. Tengo dos, dos con tres, alcance letal, aumenta el daño y es radio de explosión de la onda de choque. Avanza una explosión de choque. Mantener pulsado el cuerpo a cuerpo. Avanza con el gancho. ¡Ahhh! Espérate, espérate. El cuerpo a cuerpo, ¿cuál era con el...? A ver, ¿cuál era, tío? ¿Configuración? Teclado y ratón. Se disfraza golpear la F. No, tío, espérate. ¡Ahhh! 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 Q y F, ¿no? Venga. En ello. Puede que se active el bloqueo, pero no te preocupes. Estaremos fuera de aquí en... Otra vez igual. ¿Cuántos Spartan quedan? ¿Acaso lo sabes? Habría unos cincuenta en la estación de Laconia. Quizá más. Una tragedia. ¿Lo sientes en el corazón? ¿Lo sientes vacío? Atriox fue mi mejor recluta. Él comprendía el sacrificio y sabía cuando era necesario. Y honró su recuerdo cada día. Si el enemigo se alza, aceptamos el reto. Así creé la mano de Atriox. Tengo a los mejores. Crueles. Crueles. Los asesinos más eficaces del universo. Y les enseñé a ser los mejores. ¡Ahhh! Mis asesinos de Spartan van a por ti. Ahora te toca luchar. ¿Asesinos de Spartan? ¿En serio? ¿Todo el mundo intenta matarte? Se acabó. ¿Te toca? Ya está el cañón expuesto. Destrúyelo y activa el fusible. Tengo que ir aquí. Me han contactado por canales de la UNSC. La firma de la comunicación corresponde al Spartan Theodore Sorel, el que hayamos muerto. Pásamelo. ¡Spartan! 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 ¡Sé que puedes oírme! ¿Morirás con honor? ¡Lo dudo! ¡Eres humano! ¡Débil! ¡Patético! ¡Rajaré tu armadura! ¡Te arrancaré el armazón! ¡No será mi primera sangre de Spartan! ¡Pero sí la más dulce! ¿Envían a un asesino de Spartan? ¡Jefe, esto es una locura! ¡Una locura! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Hay que moverse! Aún no. Mantén la posición. Si esto sale mal, será culpa tuya, jefe. No lo olvides. A ver cómo es el asesino de Spartan, tío. ¡Eso es! ¡Solverso un asesino! ¡Solverso un asesino! ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo tenemos del asesino! ¡Que nuestro hermano! ¡Sino que nuestros hijos de ciencia están aprendiendo un tipo de cosas! ¡Sobre la grieta de la NXO! ¡Tenemos el arma más grande y virulenta del universo! Y pronto aprenderemos como demonios de los cuales vichoso cachorro ¡Gloria! ¡A luz de este rato! Chia tío, que por culo están dando Le he dado a la granada, tío, en vez de a la F, tío La habilidad que tengo En vez de darle a la F, le doy a la G ¡Gloria! ¡Viste! ¡Viste! Destruye el tratador, que es el maestro, que es el enemigo. Perdónate. No hay rastro de ellos. No veo nada. Estamos contigo, jefe. Bueno, pues hay que ir por acá. Por aquí. No hay rastro. ¡Tres animales! ¡La venta perdida! ¡Vida perdida! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Nos atacan! ¡Me están reventando! Esto es para el ascensor, que es este Pero aquí no hay nada Pues no dispare, cabrón Es el de enano, que alguien me ayude, dice el de enano, cabrón ¿Ves? Ahora sigo con dos Para esto Para esto ¿Por qué nos ve? ¿Por qué nos ve? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Susapaz! ¡Tiene miedo! ¡Susapaz! ¡Rápala! ¡Susapaz! ¡Fuerza, fuere! ¡Susapaz! ¡Fuerza, fuere! ¡Susapaz! ¡Fuerza, fuere! ¡Róbar! ¡Yoooh...! ¡Yo soy los dest... Ahí arriba, pero como subo ahí arriba Ahí puedo subir ya de cualquier manera ¡El último! ¡Y activo el bloqueo! ¡Y Scarum! Casi me decepciono ¡Casi! ¡Listo! ¡Regresemos al Pelican! ¡Lo logramos! ¿A dónde está el cristal? ¡Gracias! 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 El gancho es cuando le sale de la churra Es cuando hace Lo del enganche Vale, espérate Aquí Uy, me va como un poquito lagado, ¿no? O es el movimiento del arma, ¿no? Que hace un movimiento raro Espera un segundo ¿Qué? ¡Qué oponía! ¡Jefe! ¡Tenemos! ¡En fin! ¡Un mogollón! ¿Ves ese chopper? Creo que es de los asesinos de Spartan Y ahí está el otro Ahí, en los escombros Tienes que detenerlos ¡Masiado caliente! ¡Explosión! ¡Cállate! ¡Voy a hacerte picadillo! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Voy a recuperarme! ¡Ahora vengo! ¡Vasos! ¡Joder, tío! ¡Qué hay otro allá arriba, tío! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza, ¿no? Ya me he cargado! ¡Ahora enfréntate a mí, Spartan! ¡Uh! ¡Lo has cabreado! ¡Vienen refuerzos! Fuerzo, ¿no? Ya me he cargado. ¡No problemática! ¡Shh! ¡Ah, fuera! No ha sido fácil, ¿eh? ¿Y si Scarum me envía más? ¿Que lo haga? ¿Eco 2-16? Nada, pero creo que puedo... Sí. Las comunicaciones siguen desactivadas, pero he podido activar su baliza de seguimiento de forma remota. Está... Está en campo cierto. En el descuace de la UNSG. Espero que esté bien. ... 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 La ... Vale, pues ya lo puedo poner Y voy a poner este, está claro Cancele tal Vamos a ver después Ya Ahí, carajo Bueno, un segundo Y ahora veo a dónde tengo que ir No tengo ni idea de dónde tengo que ir Pelican abatido Pelican abatido Pelican Dice que está En el desguace de la UFCC Bueno Activo Datos Me viene algo en datos Base de datos No, no Acción Archivo Forerunner Calavera Cinco Tenía cinco Voy a guardar uno Para esto Para este hombre Voy a ir Alimañas Alimañas NSC Ver uno Es raro Pero tres Es un milagro Tendría que haberme lo imaginado Destrozado Totalmente Destripado Y sin unidades de deslispacio No tenemos tiempo Por allí hay otro Destrozado a lo largo de un kilómetro Y allí El último Totalmente Aplastado Roto Está Destrozado Basta ¿Cuándo? ¿Cuándo bastará, jefe? ¿Cuándo estemos así? Porque ese es mi lugar Así Como ellos Basura inútil Así no No soy como tú No soy piloto Ni siquiera soldado Ni marine Soy un fraude Robé ese pelican Lo robé ¿Y sabes por qué? Claro que no ¿Tienes miedo alguna vez? Tanto que no No valgo para nada ¿Qué? Merezco quedarme entre esta basura Todos fallamos Todos cometemos errores Es lo que nos hace humanos Lo siento, jefe Pero tú nunca te equivocas Debí haber protegido a Cortana Y he evitado que todo saliese mal Le fallé Pero a ti no Jefe Lo... Lo conseguiremos Es necesario Yo... Esto es todo lo que soy No necesitamos nada más Nuestra vuelta a casa Pasa justo por las entrañas De los desterrados Te necesitamos Podremos solucionarlo Juntos Juntos Claro que sí Juntos Bueno ¿Y cuál es el plan? Ya lo sé Es peligroso Y seguramente Acabemos muertos No hace falta que respondas Vamos a ello Se acaba loco Bueno pues Lo podemos dejar aquí Y en el siguiente episodio Pues más Estás perdiendo el control Todavía estamos a tiempo Desplegad vuestro ejército Lanzados sobre él No No sirven de nada contra él El Esparta no está solo Aquí hay algo más Ayudándolo Algo conectado a esta instalación ¿De qué se trata? Es muy vulnerable Pero increíblemente inteligente Es una debilidad ¿Algo que podamos aprovechar? Ya veremos La reforma se controla Desde esta torre Debe estar protegida Así será Atriox Veía algo valioso En ti Demuestra que no se equivocaba Cuando hallemos a los infinitos Y cuando tú tengas tu anillo Espero que no vuelvas a cuestionar mi valía Y yo dejaré de cuestionar tu juicio El rastro se intensifica Ahorra fuerzas Necesito algo de ti Viejo amigo Soy todo oídos Tráeme al jefe maestro Con vida Cuando tú digas Jefe Bueno pues Lo vamos a dejar aquí Mañana un poquito más Venga Un saludo a todos Y hasta mañana Chao Chao